Buenas noches, Rebeca, Daniel, nos encontramos acá en la explanada de la Catedral, en donde estamos acompañando a familiares, amigos y compañeros de trabajo de Ana Barrera, esta mujer que fue víctima de violencia de género, en donde ustedes pueden ver por las imágenes que en este momento está tomando nuestro camarógrafo José, están encendiendo velas pidiendo por el eterno descanso de Ana, ustedes las pueden ver en este momento en imágenes, su foto, y pidiendo justicia por ella. Muy buenas noches, señora. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Sí, bueno, fue una idea solamente así repentina ante la consternación de este hecho, que nos conmovió y nos tocó muy de cerca porque le tocó a una compañera también de trabajo, y creo que hoy Córdoba tiene que tomar conciencia de lo que está pasando, de tratar de cambiar lo que son todo el tema de las leyes. Sí, y bueno, nosotros me parece que la mejor manera de pedir por justicia y el eterno descanso de Ana era hacer solamente una oración, porque yo creo que no hay mejor justicia que la justicia de Dios. Muchísimas gracias, pues por eso que han venido hasta acá, al frente de la catedral. Buenas noches, señora, realmente se la ve muy emocionada por la situación. No puedo hablar. ¿Usted era compañera de Ana? Sí. Realmente está muy mal. Buenas noches, señora. ¿Usted también era compañera de Ana? Sí, somos todas de CENAF, compañeras de Ana, de hace muchos años. Emocionados realmente por la situación que le ha tocado vivir a Ana. Es que realmente nos parece increíble. O sea, no tenemos palabra para expresar lo que sentimos, lo que hemos sentido desde el día lunes que nos enteramos. Y bueno, estamos acá porque, bueno, estamos convencidas que hay que rezar por ella, por su descanso, y pedirle a la justicia que realmente haga eso, que haga justicia por ella. Muchísimas gracias. Nos vamos a acercar de manera breve a la mamá de Ana, que está participando de esta marcha, pese al frío que se está viviendo en Córdoba acá. Nos encontramos con la mamá de Ana y le vamos a hacer simplemente una pregunta y no la vamos a importunar más. Señora, ¿qué espera de la justicia? Espero de la justicia, que se haga justicia por mi hija Ana Rosa y por todas las chicas que desaparecen y mujeres hermosas que desaparecen y valoran la vida de sus compañeros, pero ellos no la valoran a ellas y ellas le dan el ánimo a ellos para que sean hombres y resulta que después le dan el revés a ellas. Y pedimos a Dios y a todas por nuestras familias, nuestros niños, nuestros compañeros, amigos y enemigos, que tenga piedad el Señor y nos ayude en todo. Muchísimas gracias, señora. Bueno, este es el deseo de la mamá de Ana Barrera. Acá está convocado a sus familiares, sus compañeros de trabajo, que impiden justicia por lo ocurrido con esta mujer que, bueno, se enteró la sociedad el día viernes, se dio a conocer esta triste noticia. Ana, hay que recordar, es la última víctima de femicidio acá en Córdoba. Adelante ustedes.